Este chico que hace el chico... No hay problema, ¡sí! y automáticamente se convierte en cambio y ahí es el otro que está diciendo que hay un palo y esto es un palo y vamos a hacer todo No se sabe Se viene Mauricio Liga Ahí vino la pelota al área la despertada ¡Gracias!